Muchas gracias, Cici, en la línea telefónica, saludo al secretario de Educación del Estado de Yucatán, Liborio Vidal, para platicar de este regreso a clase seguro. Muy buenos días, secretario, qué gusto saludarle. Un saludo a toda la familia y a todos los radioescuchas, un placer saludarles y que se encuentren bien en casa. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y poder platicar de este importante tema. Mucha gente está al pendiente de este regreso a clases. Se presentó ya lo que es el protocolo seguro para el regreso a clases. ¿Cómo se va a ir dando, secretario? Sí, el día de ayer, conjuntamente, desde luego con el gobernador Mauricio Vila, se presentó el protocolo especial para el regreso seguro a clases. Yo antes que nada quiero agradecer a toda la sociedad educativa, pero en especial a las maestras, a los maestros, a los trabajadores de la educación, a todos los personales de apoyo. Sí, pues por eso, creo que los esfuerzos que han hecho en este más dinámico que tenemos de pandemia, que ellos han esforzado para que las clases no pasen a distancia, vías de internet, por televisión. Muchos alumnos se han acercado a los maestros, desde luego a buscar sus tareas, etc. Y agradecerles también a su disposición para conjuntamente con ellos, con los seis sindicatos que tienen presencia aquí en Yucatán. Hemos platicado con ellos y donde estamos comprometidos, gracias, con esta vocación, con este compromiso, igual de regreso a las paulas. Y eso, pues, ya merece dar el reconocimiento de toda la sociedad yucateca. Y aquí saludamos a todos los maestros de yucateca. Y me dejan datos este protocolo que se ha ido construyendo desde meses atrás. Es un trabajo de mucha gente, de cámaras empresariales, de padres de familia, también de las federaciones, de escuelas particulares, de maestros. Y por qué nos dimos a conocer a salida de ayer, porque estamos esperando el primer dominamiento de la FED federal, para ir lo más acorde posible al dominamiento de la FED. Aquí lo hemos comentado, van a ser dos modalidades. Eso es totalmente opcional. La madre o el padre de familia que decida no llevar a sus hijos, pues, tenemos otras, puede usar el modelo híbrido. Queremos, bueno, muy respetuosos, vaya el madre o el padre que decida no hacerlo, porque, bueno, desde luego que seguiremos dando plática a distancia. Bueno, las clases presenciales que los alumnos acudan, aquí se están presentando, presentamos varios horarios el día de ayer, que acudan martes y jueves, y sería el reforzamiento de viernes, o que acudan lunes y miércoles, y tendrían también un día de reforzamiento. Y sería dividiendo en dos grupos, en dos grupos, y estarían entrando también en dos horarios distintos. Unos a las 7.15 de la mañana, para salir a las 11.15, y otros que estarían entrando a las 7.35 para que salgan a las 8.35. Y estamos dejando el espacio al maestro, para que cuando el alumno que no vaya de manera presencial, pues vaya el padre del equipo a buscar las tareas. Por eso es un modelo híbrido que está construido aquí, aquí en Yucatán. Aquí hay muchos temas, pero uno de su importancia, son los filtros de corresponsabilidad, Alberto. Son tres filtros de corresponsabilidad, y el más importante es el filtro de caza. En el padre, en la madre, en el tutor, pues que esté pendiente de que el niño no tenga moco, de que no esté imitado, de que no esté tosiendo, que podamos detectar algún posible síntoma, gracias a ustedes, de COVID-19, y pedimos que no nos vienen a la escuela. Pero de ahí tenemos luego el segundo filtro, que es el escolar, donde aquí el Comité Participativo de Salud Escolar estaría verificando igual que no haya un posible síntoma y de detectarlo, pues se le regresaría al niño o al joven a su casa. Y el tercer filtro es el escolar de clases, donde el maestro, los maestros estarían pendientes de cualquier síntoma y de detectar a algún niño o algún joven con un posible síntoma, pues avisarla al supervisor, y desde luego al padre de familia, para llevar a ese niño al centro de salud más cercano para que se le hagan las pruebas. El gobernador Vila ha instruido al secretario de salud, Mauricio Sauli, para que tengamos las pruebas suficientes en los ciertos seis municipios para poder estar detectando gracias a esta posibilidad de COVID-19. En casos dados de que salga positivo un niño, un ejemplo, tercer grado de primaria, estaría cerrando 14 días ese salón. Si salió a la semana, salió otro caso positivo del tercer grado, estaríamos cerrando también ese salón 14 días. Ya positivo confirmado. Positivo confirmado. Desde luego con la prueba, con la prueba de... De laboratorio. De la actividad sanitaria. Y donde aquí, déjenme comentarles, pues aquí, en otros estados, pues sí se está llevando de queda, ¿verdad? Si sale un niño, tres niños, se van a su casa, pero el aula tiene que trabajar. Acá en Yucatán, pues el gobernador, yo de eso no, un niño, un niño, se cierra, se cierra el aula. Entonces, para mí, esto es importante, estos tres puntos de corresponsabilidad, esto es un compromiso de todos, desde luego del gobierno, asumimos esa responsabilidad, pero también de todas las posibilidades de este conjunto. Para de familia, de las maestras, de los maestros, de los empresarios, sobre todo, yo creo que este paso, ya se tiene que dar, el estimado Humberto, ya se necesitamos, ¿verdad? Porque nosotros tienen retajado, ¿verdad? Para mostrarles a los niños y a los niños. Vamos a estar muy pendientes. Aquí también nosotros hemos, desde hace meses, estamos trabajando para habilitar las escuelas de Yucatán. Recuerda que a mil meses, se vieron cerradas, se vieron danos, se deterioraron. Ya tenemos a mil escuelas aproximadamente, con los servicios de luz, agua y con baños, con sanitarios dignos. Tenemos más reportes, 450 reportes nos han llegado, después de la tormenta tropical, que tuvimos la semana pasada, ya nos vamos a empezar a trabajar, para que tengamos, en buenas condiciones, nuestras escuelas. Claro, en las últimas condiciones. Tenemos que reconocer, que es que nos falta conectividad en el Estado. También el gobernador está haciendo gestiones, hasta la fe federal, para que podamos bajar, a internet, al menos a las siguientes escuelas, en las siguientes semanas. Es súper importante la parte digital. Secretario, en el caso de que alguien elija, o algún padre, elija la parte presencial, ¿esto posteriormente se puede cambiar, o viceversa? Claro, nosotros tenemos, estamos en guardia permanente, estaremos haciendo evaluaciones, mínimo cada semana, para que, de un momento dado, de que, pues, de que, de que, de que, de que, de que, de que, espero que no, ¿verdad? Espero que no, de que, si todos ponemos de nuestra parte, ponemos un granito de arena, yo creo que las cosas van a salir, van a, deben salir, por bien recuerden ustedes cuando inició la pandemia en marzo del año pasado después el gobierno que tomó medidas, cerró escuelas cerró negocios cerró todas las actividades no esenciales y él tomó esa medida donde yo lo veo el gobierno tendrá la mano firme y definida si el caso y dado de que esto es el caso que está en el control que tomara nuestra medida pero vamos a ser optimistas vamos a incluso a confiar vamos a ser positivos en que a nuestros niños lo primero la salud, la vida no cabe duda pero también tampoco no podemos destinar la educación por eso se está dando este paso tan importante y iniciamos el próximo número Secretario, el tiempo es corto pero sin duda habrá muchas dudas que los padres que los alumnos se estarán preguntando que es lo que tienen que hacer en este momento hay que ponerse en contacto hemos creado desde el día de ayer hay un sitio web que se llama regreso a places.yucatán.gov.mx regreso a places.yucatán.gov.mx y ahí pueden encontrar cada modalidad está el protocolo complejo y también también activamos un centro de atención telefónica y ahí tenemos siempre de CIE y de la Secretaría de Salud de Yucatán es 800 Yucatán repito 800 Yucatán donde ya se irán aclarando en la telefónica la cura que está que tengan que tengan con los padres de familia o maestros o cualquier ciudadano que tiene que tengan que tengan excelente entonces ponerse en contacto a este número quien no tenga el acceso ahorita a internet o entrar a esta página entonces ya para checar las modalidades y que puedan pues seguir con este regreso a clases pues de manera segura como bien dice le agradecemos muchísimo muchísimo secretario que todos mandan implementos de limpieza implementos de higiene a todas las escuelas de Yucatán haremos los mejores esfuerzos y muy pendientes de la decisión del gobernador y ser optimistas y que todos participemos en este protocolo y que pronto podamos decir que utilizamos esta pandemia y que gracias ya estamos a la normalidad en este periodo de la ciudad excelente pues le agradecemos muchísimo y le enviamos un saludo que esté muy bien un abrazo hasta luego hasta luego que tenga buen día saludos ahí está el secretario de salud de educación nosotros vamos a un corte comercial ya regresamos a Sips & Noticias más temprano que es un corte comercial